Estimados amigos, estimados amigos, una vez más con ustedes, aquí estamos con la Supercopa de España Hemos hecho debutar a Eliseu, hemos ganado la Supercopa de Europa Y vamos a ver, nos dan 2.900 y pico mil por ganar la Supercopa, que está bastante bien A ver, he estado el jugador, aquí vendrá Eliseu, vale Que han llegado hace poco, bueno, el Pro me llegó el año pasado Y aquí en el director técnico de las misiones, bueno, pues nos dice que hemos sido campeón de la Supercopa de Europa Y que seamos también campeón de la Supercopa de España Y aquí en el director técnico, pues, el palmarés nos pone ganado la Supercopa de Europa Que lo tenemos aquí, vale Bien, vamos a jugar la final de la Supercopa de España La promesa ya está aquí Vamos a tomar un partido muy en serio, porque es un partido serio Vamos a poner a Madú junto a Manegas Vázquez, vamos a poner a Prome Hemos puesto a jugadores menos habituales en el partido anterior Con lo cual, bueno, pues Yo creo que ha sido muy bien, ¿no? Nolito se ha lesionado Se nos ha lesionado el partido anterior, Nolito Bueno, vale Tiene para una semana Ya no va a llegar ni a este partido ni al siguiente Ha jugado en la Supercopa de Europa Y no sé, se ha lesionado porque estaría cansado, supongo Y pasa a veces eso No me habían indicado nada Los uniformes también El estadio es este Vale De noche, venga, va Vamos a jugar la final de la Supercopa de España Un rival muy difícil del Madrid De los más difíciles del juego Yo creo que es el más difícil que está el juego El Madrid Hay que estar muy, muy atento para evitar fallos Ya sabéis que si nos marcan en la ida Eso es importante porque puede condicionar mucho la vuelta Hay que intentar que no marque el Madrid Bueno, vamos a quitar esto Porque ya sabéis que esto es muy enérico No tiene nada nuevo Solamente dejo aquí el cartelito Anunciando el partido Y directamente ya Paso de toda la entrada del estuario Y todo el rollo ese Vamos a jugar Estamos en casa Partido nocturno En Madrid ya estando abocado Como veis, en los tobillos Es lógico Quieren ganar la copa Han ganado a Liga Esa es una tarjeta Eso no puede ser el tío tarjeta Ahí se nos queda el balón muy atrás Yo creo que tenía que haber sacado falta Quitado falta ¡Ay, qué pena! Tiro muy desviado Ya sabéis que tenemos el tiro manual Y el tiro va muy, muy desviado Hemos puesto el partido un poquito más corto Normalmente los ponía a 10 minutos Esto lo he puesto a 9 Como son dos partidos Lo he bajado un poquito Para que el vídeo no sea excesivamente largo Que a veces puede cansar los vídeos tan largos Tenemos menos goles Porque tengo menos tiempo Y me gustan los partidos más largos Por si hay algún problema Por tener capacidad de reacción Pero bueno, vamos a intentar estar serios Y que no nos haga falta Ese tipo de De elementos Para poder salvar la línea Todavía está ¿No? El Madrid juega muy pegado Y junto Venga Maduro Aguantando la entrada del jugador del Madrid Se pegan mucho No, si están fuera de juego Si están metidos No protestes Están metidos El jugador del Madrid Bueno, muy justo Pero octava El Marcelo no nos ha seguido Pero bueno Se ha metido un probó El jugador no ha servido de nada El jugador Bien cañón Ahora ahí no estamos alfabilados Pero no se queda ahí mucho Pero ya está Keylor Navas Parándose lo todo Muy clásico, ¿no? Por todo el Madrid es Superman Sea el que sea Va a ser Superman Me pone la estadística por las nubes Pero bueno, no importa He tirado porque Venía un jugador Un defensa detrás Wow, que va Venía un defensa detrás Y como no lo veía Digo, antes de que la cámara Me permita ver la portería Chuto Porque si no ya se me echa encima El defensa Hemos tenido dos ocasiones claras Hay que marcarlas Porque si no después Las echamos de menos Atención ahí con Modric Que es muy peligroso Un jugador muy bueno De los mejores jugadores de Europa Y del mundo Finalista del mundo Con su decisión croata Aunque bueno Estoy a lo que de España Le dio un repaso Pero bueno No es otra historia Tienen Promes Tienen Beñeder Abriendo el juego Ahora para Promes otra vez No, ¿por qué hace eso? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ay, qué pena Las salidas de balón Son muy importantes No precipitarse Con ellas Porque es ahí Donde suelen entrar Goles de la máquina En las salidas de balón Vaisco Qué difícil es recatear a la máquina Y eso que está A nivel profesional solo Si lo pones leyenda Ya te puedo olvidar No, ahí no he ido Ahí va a Saravia Pero siempre haciendo El pase al que está peor Vale, es un urbán Muy complicado siempre Matan Pero va desviado Esperamos que no esté atento Nadie en Madrid Para que podamos Cargar esa balón Raza ahí Bien, Promes Aunque está muy bien En la defensa En Madrid Que le ve En la jugada Bueno Y marcamos el gol Hombre Menos mal Que aunque dan el pago Metemos el gol De rebote Aunque sea Que es lo importante Bueno Pegamos primero nosotros Importante no recibir goles En casa Eso condiciona Muchísimos al eliminatorio Ya que se vuelve El primer partido De nuestra casa Pues que no Que no recibamos goles Aquí Podría haberle Dar a Saravia El tiro de Saravia Podría haber desviado Pero bueno No nos ha desviado Esto es lo importante Tiene ahí Arana Pero me va al palo Y cogemos el rechace Y marcamos Gol de Saravia Hay que mantenernos Como estamos Este balón no debe llegar Al jugador de Madrid Estamos aquí para Cañón Cañón va a cambiar El juego Cuidado Que se nos puede Para Cuidar Cañón Es importante Siempre que hagamos Un pase Está orientado A la dirección Del pase Vamos a sacar A primer tiempo Ya os digo Que está un poquito Más corto Está a 4 minutos Y medio Cada parte Para agilizar Un poquito Esto Hemos quitado Un minuto Y medio A cada parte Tres minutos Al partido Completo Un minuto De tiempo Real ¿No? Es lo cierto Porque ha salido El jugador De Sevilla Es que claro Esto porque pasa Porque sale el puñetero central El puñetero central Sale de su zona Como estamos viendo ahí Cada vez que sale Te marca un gol Es que además No cubre nadie su zona Yo recuerdo Que en una edición Que fuera del 2010 Veíamos como Cuando salió un jugador De la defensa Había otro Que le hacía la cobertura Pero nada No hay cobertura Aquí hoy ¿Por qué se ve? No hay cobertura No, no hagas eso Porque ahí remata fuerte Bueno, ya no nos cumplió Con lo que dijimos Que era Que no recibir goles Si es que Estamos tontos Estamos tontos El Madrid es un equipo Muy complicado Hasta nivel de dificultad Que no son de los altos Te complica la asistencia Que no veo Está súper chetado El equipo Lo cortan todo Todos los rechajes Son para ellos Llegan a portería Y marcan Que ha pitado Que ha pitado Que ha pitado Que ha pitado El tío Pero que ha pitado Falta a Madrid Yo no he visto ahí falta Esa falta es peligrosa La pueden marcar Vamos a venir aquí Vale Está un poco escorado He querido tirar ahí Directamente a portería Y no me gusta Por eso Porque ahora me obliga a mí A ir allí a Bernadéu A ganar partido No me deja tranquilo No me deja tranquilo Y no me gusta Y se va al balón fuera Por rozando los palos Es que claro El tío manual Como digo Tiene eso Tiene esa guasa Tiene esa guasa No nos llevamos Nada Por arriba Bien Ahí hará una pendiente Del pase Sabemos que iba a hacer La pared O que mal Prome Yo no sé Se ponen los jugadores de torpe Y es que se salen de torpe Vamos Bueno Ahora ya están muy atentos También ellos No pueden hacer nada Vamos a cañón Sale ahí Backlick Bien Ahora mercado Bien Cambiamos el juego Aquí Bien No Ahí Cuidado Toca atrás Bien Bien Ahí Eso es una para todas El portero se las va a parar todas Ahí Bueno Otra Eso es penalti 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 Señor De los pocos penaltis Que nos han pitado Pero es penalti Ahí se ha enfado Este Ahora a ver si lo marcamos Porque no estamos Teniendo suerte Para marcar penalti Sí Hace un penalti Marcelo Salabia Clarísimo Si no lo pido Es que hay que irse de aquí Bueno A ver quién lo tira ¿Quién lo tira? ¿Nadie lo va a tirar? No Lo va a tirar Promes A ver qué más Ahora se lo parará seguro No falla No fallamos Es que se lo para siempre No he consiguió todavía Marcarle un penalti A la máquina Señal El nivel profesional Y la máquina Separa todos los penaltis Que les tire Vale Está tirado regular ¿No? Pero es que si yo doy más fuerte Se nos va a dar arriba Nos va a fuera Es un rollo Está muy chetado el Madrid Muy chetado Chetadísimo Chetadísimo No digo yo Que es lo normal No puedo hacer Pero coño Joder Es que tres penaltis Que yo tire Que me pase lo mismo Los tres penaltis Hay que hacerlo para todo ahí El tío He llegado de ahí ya Hombre Ya a tomar por culo Coño Comprende la expresión Joder Es que te des harta esto Que no veas Tío El coge equipito Esto Como que te lo ponen Aquí súper Vitaminado Vamos No te hay que hacer cambios Porque está la gente Muy cansada Ahí está Venga Ya mostramos síntomas de cansancio Vamos a poner aquí a Bloque Mesa Quítame a Promes Y pone aquí a ¿A quién? No tengo a nadie Arana Proliceu Vidalport Nada más No tengo ahí a Se le ha puesto a Andrés Silva No Importante sobre todo Como digo No tener que ir a Al campo de Bernabéu A ganar el partido Vale, vale Si ahí ya Si conducía más balón Seguramente me hubieran tapado Los defensores de Madrid Hecho bien en tirano Eso Se lo lleva a él Claro Ahí va a llegar Aquí a él Esquiar el tranquilo Aquí jugando para Este No sé por qué Hemos jugado a Arana A ver A ver Vamos Vamos a ir 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 No sé Como ha metido ahí Se ahorramos el taconcito Y nos ha cortado el paso En última instancia Pero lo importante Es ganar aquí 2-1 Y ya veremos En Bernabéu Que es lo que pasa Hay que estar atento Hay que estar atento Hay que pelear balones Vale Backlick Vamos para aquí Para Dañón Dañón bien Para Madú Ahora me ha hecho Un pasito adelante Un pasito atrás Clásico Atención Atención Benjeder es muy listo Oh Que buena Jugada de Benjeder Que listo estuvo Nada va a ser la menta De la ocasión fallada Pero no pasa nada Hombre Un 3-1 Que lo puedo enterrerar Mucho esto No Míjate que he parado Ahí Benjeder Que antes lo ha hecho muy bien Hombre Bueno 2-1 Ganamos Que lo importante Hemos recibido un gol Que hubiera sido Muy interesante No recibirlo Pero bueno Nos la jugamos En el Bernabéu Tenemos un partido serio Y ya está Ese 1 No nos interesa Porque si ahora Nos marca un gol El Madrid Ya nos obliga A empatar el partido Pero bueno No pasa nada Tendremos jugadores Que están agotados No sé si haremos Algún cambio ahora La vuelta En el Bernabéu La volvemos a jugar Un único partido Por Muriel Una oferta La oferta de Muriel Muriel juega muy poco 12 millones Por el K Eso no quiero yo 12 millones Si va a 16 No vengas con 12 ¿No? Ben Leder está bien Vamos a Ben Leder Un bloque Mesa Con Alons Vale Puede ser Puede ser Vamos a poner Andrés Silva Delantero Vamos a la vía Por Vanega No me acuerdo Por Promes Vamos a poner Promes Aquí Vamos a cambiarlo Aquí ¿Quién más? Aquí Nava Por Canarrizo Por Párez Aquí Por Canadú Por Manso El Iseu Vamos a poner Aquí Por Arana Vamos a dejar Arana Ahí Venga Los centrales No suelen agotarse Vale De noche Mejor Porque otro día Jugamos de día Y el contraste Cuando va de la zona Iluminada A la zona oscura Nos cuesta A que la vista Salte ¿No? Nos cuesta bastante Bueno Aquí vamos a dejar El rótulo Este es el Bernabéu Está bien recreado Y vamos al partido Ya directamente Sacar al Madrid Como que va en casa Y vamos a hacer Lo mismo que hicimos La semana pasada En nuestro estadio Colazo de Prome Empezamos muy bien El partido Estupendo Vamos Buen gol de Prome Ha venido bien El cambio Por Pablo Sanabia Colazo Buena recuperación Y gran gol Como la cruzada La da con todo el alma Ahí Seijo Ramos Se equivoca En el regate Y Prome No desaprovechar Hola Sí, señor Ya digo Que el tiro manual Tiene eso Se llena más Cuando consigues el gol El portero no sale Tendría que salir Han cambiado de portero No está aquí Lo nada No sé quién es Ahora Como no hemos puesto Las animaciones Y no salen aquí abajo Tampoco Ahora ya no hace lo mismo Ramos Ese gol Es muy importante Porque Oh, qué bueno ¿Quién es esto? No sé quién es Pero en el caso De que nos marcaron Dos goles en Madrid Habría todavía prórroga Pero vamos Vamos a intentar que no Vamos a poner una sentencia Eliminatoria Antes de que eso pase Fuera de juego Fuera de juego Ahí fuera de juego Sí señor Ahí fuera de juego Lo ha pitado el calvo Lo señalizó la calva Ahí fuera de juego Se cabrea Vázquez Pero ahí fuera de juego Por poco Pero no hay Aquí los fuegos Están siempre muy al límite Y muchos no son Intentaba buscar la pared ahí Pero bueno Hemos estado más listos que ellos Esto suele pasar mucho Que nos entran Y se llevan Y en la pelota Porque así está hecho juego Bien, mercado Muy bien, trones Va a ser más rápido Marcelo Ese quita el balón Lo manda a Saque de banda El balón sale moldito Que saldrá córneo Celia está dejando claro Que quiere dar supercopa Desde el inicio Que no está matiendo atrás No está esperando a nadie Buen tiro Buen tiro Buen tiro De Andrés Silva No me caza la gente Cuando chute Vamos a ver La relación del público El público no hace nada Porque estamos jugando Fuera de casa Eso está bien Es cultuaz Vale Cultuaz El portero Vale Hoy han cambiado De portero De guardametas No le gusta ir al del otro día Bien, Añón Promes Andrés Silva Bien, buen balón Bueno, ya está Esto ya está listo Para la sentencia Gol de Roque Mesa Que suma al ataque Con un 2-0 ya 0-2 Aquí en Madrid No nos va a toser nada Una jugada Sabíamos que nos acompañaba Alguien Y ahí fusila No, ahí no Sí, marca el número Del 2-0 7-0 No dice el nombre El bigote ese Sería sigue igual El mismo nivel de presión El papel Está pensado Sí, señor La pita el árbitro Tarde Pero la pita Aquí a mercado Junto al portero Marco Asensio Si no me acuerdo Sí No, ahí ya está Un poquito desesperado Está viendo que se va A la supercopa Me parece bien Que se le vaya No quieran Todo para ellos Ah, qué pena Teniendo jugadores Del Madrid detrás Como perros de presa Y yo creo que ya Desde ahí Era una buena posición Para tirar Aunque se ha ido fuera Se ha ido fuera Por lo que he dicho Porque está en manual Si está en automático O en básico Eso va a la portería Aunque fuera flop Pero va a la portería Vamos a ver Ah, que van a parar Al portero Arran ahí Muy bien Muy eléctrico Muy rápido Muy vertical nos roba la pelota de Madrid en su campo sale rápido a la contra evitamos caer el pase clásico hacia su delantero atención bien a tapar y manda el balón a córner atención que remata el más enano Duca Modric vive de marca increíblemente hay con todos los que había de los de Ciudad de Sevilla se queda libre precisamente por eso habrá que quedar libre porque es el más chiquillo a todo lugar recogido venga aquel para allí vamos bajamos el balón nos quita el balón de Madrid nos lo deja sacar bien gañón ahora bien muy bien después Arana muy bien muy bien Madrid buena jugada y nuevamente el córner tenemos un marcaje hombre a hombre cuidado cuidado porque está el Madrid intentando lo que no se puede aquí que es meter goles de córner lo está intentando y nosotros tenemos que ir al descanso con este 0 a 2 que nos pone muy bien esto eso es falta no la pita es muy clásico del pro que te piden esas faltas en recuperación o sea que no te piden esas faltas en recuperación de balón y golazo de Sevilla golazo de prome esto ya está visto para sentencia totalmente y este para el punto adicional no me tengo para ahí 0-3 el Madrid hace la marchada en el Bernabéu como hicieron ya hace años cuando ganó 2-5 que tuvo que el árbitro parar y no da ni el descuento porque a la vez que subía el Sevilla con la pelota era gol y para evitar una goleada más escandalosa paró el árbitro el partido el muy marrajo buen gol de prome que se ha encajado perfectamente en el equipo desde que ha llegado bueno en Sevilla domingo de cabarrado esta primera parte algún zarpazo del Madrid pero con un 0-3 ya esto no se enoja un total de eliminatoria un global de 1-5 a favor de Sevilla o sea aquí hay que meter el Madrid 4 goles no mentira 5 goles porque ya hemos metido más goles fuera de casa ya no creo que han ido a mi lugar a favor y nos roban el balón cuando íbamos a fusilar ese era otro gol bien aquí ni a uno ni a otro típico del pro esta cámara no da lugar a mucha visión pero jugamos de memoria bien gañón siempre muy bien recoge siempre todo ahí cambiando de juego a Vidal hace lo que haga de su posición cuidado bien ahí Vidal nuevamente Vidal y por la banda galopando y saca cultúa como puede el que pebe su puesto el cuarto en Sevilla a punto de robar a punto de robar Sevilla ahí Vidal bien KIAE ahí va bien Arana aunque llega el jugador del Madrid muy bien Sevilla está viendo ahora cuidado que la roban se la quita la cartera a Arana bien KIAE no sé por qué no sabemos muy bien por qué pero hay jugador del Sevilla el Neuson Arena es el Bernabéu no sé ah porque el Bernabéu es el exclusivo de aquí no sé por qué hay jugador del Sevilla ahí gañón no sé por qué levanta el pie ahí vemos que el campo es el Neuson Arena o sea no es el campo no es el Bernabéu es el exclusivo de de FIFA igual que aquí no está el Camp Nou el Neuson Arena así decía yo que este este campo no me parecía ni el Bernabéu por dentro es que no lo es bueno no pasa nada vamos a ver también unos cambios porque creo que se lo merecen los jugadores vamos a sacar jugadores menos habituales o que estén cansados vamos a quitar a los tantos bien de momento vamos a sacar a nada vamos a sacar a Murier que se una al festival y a quien más si a Liseu bueno arroscamos los laterales y la delantera ahí está el primer cambio Muriel, Liseu y nada más una pata una es nada su primera intervención ahí vemos a Nava y como mete el recibe incorporado Liseu marca su primer gol con la camiseta de Sevilla gol de Liseu jugador que ha subido de la cantera y además está bien recreado no sé si era un jugador antiguo que lo han puesto ahí me parece que este era un jugador del Málaga Liseu hace unos años si puede ser que lo tengan la base de datos y lo metan ahí ¿sabes? tan gol de Sevilla 0-4 con la guarda de Nava no sé si hay visto en esto entrar por la banda y poner asistencia pues nada la gente ya empieza a abandonar las grados del Bernabéu o del Neuson Arena en este caso en este caso podría quedar tiempo más queremos hacer sangre Madrid es un equipo que le gusta hacer sangre y nosotros lo vamos a hacer hoy ahí yo atento ahora el mercado bien eso entra muy duro entra muy dura llegarán o sea bien perdón Gañón a ver Liseu no te equivoques bien nada buen balón buen balón ahí ahí va Liseu otra vez no pudo rematar bien no sé qué jugador que ha rematado pero hombre no sé ha salido un jugador en Madrid ha salido Marcelo por algún momento no sé qué jugador ha salido Marcelo y ya está y ahí está goleamos a Madrid que es importante esto sea como sea Riri Guizán Madrid aunque sea un equipo que está siempre muy favorecido por todos los estamentos tanto arbitrales en España como hemos podido ver en la última Copa de Europa la mano en la cartera que metieron con la Juventus en el Bernabéu y alguna cosita más que se ha visto por ahí como 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 ese jugador de los al número 2 le sacaba el hombro de su brazo al jugador más importante de Liverpool y lo quitaba de en medio y después le daba un porrazo en la cabeza al portero y ya vemos cómo el portero se comportó desde que entró desde la entrada que le hizo Sergio Ramos cómo se comportó el portero que no estaba en el partido estaba tonto y lo mismo con el con el otro no recuerdo cómo era Sané el jugador este egipcio de los pelos este se lo cargó se lo cargó Ramos le hizo la falta le cargó los brazos le tiró al suelo le hizo una llave y le sacó el brazo del hombre de su sitio ni siquiera se sacaba un tarjeta se lo cargó totalmente pero bueno es lo que hay por eso digo que yo aquí en el juego no se lo había permitido en Madrid por supuesto no se lo permito ya también está topado aquí el juego el mal está aceptado no hace falta que me han cogido tres ahí me han hecho un sándwich y lo voy a ver a Franco Vázquez y allá viene otro por detrás y el otro se escapa uno están mosqueados por saco se van a llevar un total de momentos de siete goles en el global de la eliminatoria puede ser que Vázquez esté lesionado o no sé creo que ya he hecho todos los cambios así que no puede haber nadie más cambios lo siento Vázquez vas a tener que tirar lo que te queda uy 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 ahí puede estar sexto me vi ya sodomizando vamos al Madrid en el Bernabéu eso es lo que hay no Vázquez no es rápido ahí me mete ah es que falta sí señor han dado una patata este se queda Lucas Vázquez se queda pero no lo han dado el árbitro habla solamente no le saca tarjeta evidentemente me han metido aquí un viaje a la pierna no le va a dar lo que falta aquí vamos a ver nos vamos a jugar vale vamos a jugar ahí no sabíamos que lo íbamos a marcar pero bueno hemos podido tirar al portero a probarlo bueno se va a acabar esto y ese día ganó la supercopa de España lo celebran no hay copa si no tenemos la copa del principio no hay copa la misma animación otra vez entre las personas ahí con los jugadores ahí está nada con Alonso el jugador en Madrid destrozado después del correctivo y serio repaso que le ha metido el Sevilla en su propio estadio delante de su afición ahí está la gente tragando tragando no queda otra a tragar eso es lo que hay ahí van a celebrarlo con sus aficionados ya es lanzando los brazos la copa no se ve por ninguna parte no hay copas aquí aquí una copa lleva un poquito de clipping como se meten las manos a través del cuerpo del entrenador bueno no pasa nada esa copa ¿dónde está? aparece el sitio de la copa está así la copa se la han llevado los marajos no la quieren entregar bueno creo que ha hecho Sevilla una brillante supercopa ha ganado dos partidos y en Bernabéu ha puesto el miembro sobre la mesa y esto es lo que hay bueno nada 5 goles 7 es la eliminatoria y hay goles bueno voy a lo lleno el mejor jugador Quincy Browns que además creo que ha hecho un hat-trick vale hemos ganado la supercopa nos han dado puntitos para el my clap vale supongo que el propietario estará que se sale del payeo y nos dora ahora más dinerito no, no año no para de crecer vale estreñamiento hay el nuevo jugador que me dice ahora vamos a verla enhorabuena el propietario me dice venga a ver nos han dado 400.000 euros vale no está mal para presupuestos salarios siempre viene bien a ver la negociación que hay por aquí los jugadores estos no hay nadie aquí todavía no había encontrado vale aquí está estos jugadores que a mí no me interesan son buenos pero yo no los necesito ahora a ver las misiones ya tenemos un 100% hemos conseguido el 100% de confianza del propietario bueno esto consigue apostar el campeonato supongo que nos dirá que ganemos el primer partido de liga en fin bueno conquistar el título de la subroca de España es un paso espectacular en la buena dirección el equipo está euforico exactamente 100% está súper contento bueno pues lo vamos a ver aquí amigos hombre ahora tenemos que voy a contra el Betis igual también lo subimos este partido contra el Betis pero de momento no vamos a dejar aquí un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video hasta luego conmigo si os miráis y nos vemos en el próximo video